¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP de este día viernes 25 de abril del año 2014. Como todos los días, a través de la pantalla de Canal 13 que nos mantiene informados en el ámbito local y regional. Vamos a presentar los títulos, enseguida regresamos y desarrollamos toda la información. Zapala aprobó su presupuesto 2014 por 219 millones de pesos. El pasado jueves el Consejo Deliberante de Zapala aprobó el presupuesto 2014 que será de 219 millones de pesos. El concejal del Frente Grande, Mariano Ruiz, remarcó el acuerdo alcanzado con los gremios y las gestiones de la jefa comunal para conseguir recursos. Entre otros temas, se encuentra en proceso de creación la Comisión Investigadora sobre Denuncias de Maltrato Laboral. Sejum analiza oferta. En el marco del paro de 24 horas, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, Sejum, realizó hoy un plenario para debatir una nueva propuesta salarial ofrecida ayer por la Mesa Negociadora del Tribunal Superior de Justicia. Desde el gremio no difundieron los términos de la oferta, pero adelantaron que no es satisfactoria. La Orquesta de Tango sobre el Pucho se presenta también el domingo 27 de abril en el Club Don Bosco. El domingo 27 en la confitería del Club Don Bosco se presenta sobre el Pucho para deleitar a todos los amantes del tango. El evento es presentado por el grupo Tierra Viva de nuestra ciudad y además habrá baile campero en la velada del 1 de mayo y la gran presentación de Demi Carabajal el 11 de mayo en lo que fue denominado La Peña del Barrio. Castración gratuita en Zapala. Mañana sábado 26 de abril, Animalito Zapala organiza una nueva castración gratuita. Es en el barrio La Antena, el SIC Caleuche, calle Perito Moreno y Libertad. Los turnos se darán por orden de llegada a partir de las 8.30 horas. Habrá 40 turnos para perros y 20 para gatos. Zapala aprobó el presupuesto 2014 por 219 millones de pesos. Fue en la sesión ordinaria del día de ayer, fue aprobado por mayoría por el Consejo Deliberante y estuvo atado al tratamiento de la ordenanza fiscal e impositiva, al presupuesto del AMSEP y a un incremento para la tarifa del agua. Hablamos hoy con el concejal Hernán Moreno y además le preguntamos por esta comisión investigadora que está en proceso de creación por denuncias de maltrato laboral. La verdad que es así. Nosotros hemos presentado un proyecto a raíz de las diferentes denuncias que hemos recepcionado en este cuerpo a lo largo del año pasado y de lo que va de este año que se han ido incrementando. Y la verdad que entendemos que ante una situación tan sensible y tan compleja como es esta y la posibilidad de existencia de maltrato y moving hacia los trabajadores, el cuerpo no puede estar ajeno. Así que en ese sentido hemos utilizado las herramientas que nos prevé la Carta Orgánica a través de su artículo 89 que posibilita la creación de una comisión investigadora. Estas comisiones tienen por finalidad recabar información, recabar datos. Nosotros imaginamos que una vez consolidada y aprobada la creación de esta comisión, que se va a hacer la semana que viene en el funcionamiento de la comisión de gobierno ilegales, que es el ámbito desde el cual justamente se crean las comisiones investigadoras, poder recabar información a través de primero abrir y recibir las denuncias de los trabajadores para formalizar esas denuncias. Recibir también por supuesto a los funcionarios implicados o denunciados para que a partir de esta información que se recaba poder establecer un dictamen. La verdad que nosotros entendemos que este proceso también debe ir acompañado en el caso de que exista fehacientemente esas situaciones de maltrato, esas situaciones de muchísima cantidad de trabajadores con certificado médico, muchos trabajadores con certificado por estrés psicológico y demás. Debe actuar también la justicia, que en definitiva es el órgano que definirá. Sabemos también que hay algunos casos de denuncia a organismos nacionales por discriminación. Y bueno, la verdad que nosotros jueves tras jueves vienen al recinto distintos trabajadores a manifestar estas situaciones y lo que queremos justamente es escuchar todas las partes y formalizar esas denuncias que hacen los trabajadores, formalizarlas en el seno de la comisión, escuchar también a los funcionarios que tendrán que hacer su descargo o no. Un poco esa es la finalidad de la comisión, no poder llevar claridad a un tema tan complejo como es justamente el de estas denuncias que se vienen sucediendo en el cuerpo. ¿Tienen conocimiento o cuántas denuncias han recibido hasta el momento? Y la verdad nosotros acá en el Consejo, formalmente a través del uso de la Banca del Pueblo, el artículo 68 de la Carta Orgánica, debemos haber escuchado ya a unos 10 trabajadores. A eso hay que sumarle los que nos vienen a ver independientemente a cada bloque político, que por temor justamente a las represalias o por no querer exponerse no lo hacen en el recinto, no lo hacen público. Por eso creemos que hay que crear este ámbito, para que puedan venir los trabajadores, expresar, manifestar su situación y a partir de allí buscar una posible solución. Hace muy poco tiempo nosotros hicimos una actuación desde el Consejo, una denuncia que habían hecho los trabajadores de tránsito, que son justamente ahora los que están involucrados en las últimas denuncias. Generamos una reunión con el Ejecutivo Municipal, con la Fiscalía Administrativa, con los trabajadores justamente para juntar las partes e intentar buscar una solución al conflicto que allí estaba planteado. A los dos días que se hizo esta reunión, los trabajadores fueron removidos de sus sectores de trabajo, continúan las situaciones de agresión, de violencia. Entonces la verdad que nosotros hemos dado muestras de haber querido abordar la resolución del conflicto a través del diálogo, pero lamentablemente no llegó a un buen puerto. Por eso es que, como decía antes, con la herramienta que nos da la Carta Orgánica Municipal, abordar esta situación. ¿Se denunció también el desplazamiento de algunos trabajadores que han concursado para un puesto y que fueron movidos de su lugar de trabajo para poner puestos políticos? Sí, sí, se ha denunciado. De hecho, te decía recién esta situación que se dio en tránsito. Hay inspectores que han concursado en esa área, que desarrollan funciones en esas áreas hace muchísimos años y han sido desplazados y puestos a disposición de recursos humanos. Incumpliendo claramente lo que establece la ordenanza 95, el 85, que es la ordenanza del estatuto del trabajador municipal que prevé la estabilidad laboral. La verdad que debe mediar un proceso administrativo en el medio que fundamente o justifique el por qué ese trabajador es removido de tal lugar. Y nos encontramos con situaciones, muchas, de compañeros que van a su puesto de trabajo y se enteran que ya no dependen más de esa área, que están a disposición de recursos humanos y empieza el peregrinaje por distintos sectores. Ayer lo manifestaba un trabajador que concursó y ganó en el área de tierras y se desempeñó durante muchos años como inspector del área de tierras y en menos de un año lo mandaron a tres sectores diferentes. Entonces, la verdad que esas actitudes atentan claramente con la posibilidad establecida por el estatuto de la continuidad laboral. La verdad que independientemente que siga siendo un trabajador municipal, pero está claro que hay sectores que ganan mayores o tienen mayores ingresos por puntaje, por la función específica y demás, y estos trabajadores pierden al ser desplazados de estos lugares ese beneficio económico. ¿Sería entonces maltrato más perjuicio económico que tienen los trabajadores hoy? Sí, la verdad que hay que analizar cada caso, porque en algunos se dan las dos cosas juntas, otros se dan por separado. Por eso la idea de escuchar cada caso y tomar la denuncia, por denominarlo de alguna manera, de cada uno de esos trabajadores. ¿Las denuncias de los trabajadores son trabajadores que están nucleados en un solo gremio o vienen de varios? Sí, la verdad que yo no sé la afiliación sindical de cada compañero. Nosotros la verdad que no le preguntamos eso, independientemente al sindicato que estén afiliados o no estén afiliados a ningún sindicato, a nosotros lo que nos preocupa es la situación de maltrato. Nos preocupa porque esto lleva a que se vaya incrementando la reacción, que se vaya incrementando la violencia y la verdad que un trabajador, cualquier trabajador, pasa la mitad del día prácticamente en su lugar de trabajo y estar la mitad del día expuesto a maltrato, expuesto a discusiones, a peleas, va deteriorando la calidad de vida de ese compañero. Imagínate que un trabajador que está expuesto 8 horas a una situación de violencia, no digo de violencia física, sino que de violencia en el sentido amplio de la palabra, imagínate que llega a su casa con toda una carga negativa, eso indudablemente influye en su relación familiar, en su relación y en sus vínculos con terceros. Bueno, entendemos que hay que armonizar la situación, me parece, y nosotros apostamos al diálogo, creemos que el diálogo es la herramienta que resuelve esto, pero bueno, como te decía, nosotros hemos hecho algunos esfuerzos, hemos generado estas mesas de diálogo con el Ejecutivo, los trabajadores, los sectores involucrados y lamentablemente no han dado resultado. Concejal, en cuanto a la Comisión Investigadora, ¿cómo van a trabajar? ¿Va a haber un representante por bloque? Sí, la Carta Orgánica prevé que las comisiones investigadoras tengan un representante de cada bloque político, justamente para que esté representada la pluralidad de las expresiones políticas que viven en el Consejo. Después está en cada bloque, nombraron a su representante, pero bueno, las comisiones anteriores que se ha hecho, la Comisión Investigadora de Tierra contó con la participación efectiva de todos los bloques y creemos que esta comisión también. Decíamos al principio que esta comisión está en proceso de creación, ¿cuándo confirmarían ya para comenzar a trabajar? Sí, la semana que viene ya quedaría institucionalizada, nosotros vamos a hacer público los días y horario de funcionamiento para la recepción, como te decía, de las denuncias y bueno, después a partir de esas iremos citando a los funcionarios que se vean involucrados en estas situaciones. Concejal, otro tema, ayer se firmó el presupuesto, ¿cómo fue la sesión, cómo se desarrolló? Sí, se aprobó definitivamente el presupuesto después de un tratamiento bastante extenso. El presupuesto había sido presentado por el Ejecutivo a fines del año pasado, luego se pidió una prórroga en el tratamiento justamente por las modificaciones que había tanto en el presupuesto nacional como en el presupuesto provincial especialmente, porque eso impactaba claramente la conformación del presupuesto. Hemos esperado ese tiempo prudencial y ayer lo manifestaba en la sesión. Yo creo que fue un gesto de madurez política por parte de todos los bloques que integramos este Consejo Liberante que aprobamos ayer el presupuesto. Lo aprobamos todos los bloques a excepción del movimiento popular neuquino que se abstuvo. ¿Hubo ausentes también? Sí, hubo concejales ausentes que por distintas razones ya habían anunciado antes, no estaban en la localidad, no estaban en la ciudad. Se había evaluado la posibilidad de cambiar el día de sesión justamente para que estén estos concejales, pero bueno, se hizo en definitiva este día. Y decía un gesto de madurez política, pues nosotros veníamos de un año bastante duro, de enfrentamientos permanentes con el Ejecutivo, y muchas veces la represalia se toma no aprobándole el presupuesto al gobierno, como una especie de castigo. Nosotros la verdad que entendemos que el presupuesto no es de la Intendente Municipal, el presupuesto no es de la gestión municipal, sino que el presupuesto es de toda la comunidad de Zapala, ¿no? Porque allí está previsto un plan de obras públicas, está previsto un mejoramiento habitacional, está prevista la ayuda social, está prevista cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que nos pareció una inmadurez dejar a la ciudad sin la posibilidad de ese presupuesto. Así que bueno, fue aprobado por la gran mayoría de los concejales, así que este Ejecutivo cuenta con un nuevo presupuesto cercano a los 220 millones de pesos. Además, ¿se trató algún otro tema relevante en la sesión de ayer? No, también se trató el presupuesto del AMCEP de funcionamiento y la nueva tarifa del agua, que también después de un trabajo bastante extenso, de muchas reuniones con las autoridades del AMCEP, se acordó una tarifa, había una primera propuesta del Ente del Agua que llevaba a un aumento en la tarifa fija cercana al 120%, que ya lo hemos manifestado y lo hemos discutido, ese aumento tarifario contaba con la aprobación de la primera sesión, solo dos concejales habíamos votado en contra. Bueno, y después del trabajo en comisiones pudimos demostrar que realmente este aumento era así, ¿no? Aunque al principio el presidente del Ente decía que no, se había generado todo un debate en torno a esta situación. Bueno, lo cierto es que terminó reconociendo esa situación de que el aumento era muy excesivo y se terminó acordando un aumento en la tarifa fija de 30 pesos que estaba a 50 y no 75 como se pretendía desde el Ente. Y bueno, la verdad que entendemos que esa tarifa va a permitir mejorar la situación financiera que se encuentra hoy el Ente, que sabemos que no es la mejor y reiteramos nuestra predisposición a acompañar a las autoridades del ENCEP a hacer gestiones a nivel provincial, a nivel nacional, para terminar de sanear, ¿no? Porque el Ente, la verdad que es un ejemplo, es un ejemplo en cuanto a la prestación del servicio, es un ejemplo en cuanto a la calidad del agua, pero bueno, entendemos que su funcionamiento no puede sostenerse pura y exclusivamente de la tarifa y del aporte de los vecinos de Zapala, ¿no? Sino que es necesario salir a hacer algunas gestiones a nivel provincial, a nivel nacional, para lo cual reiteramos nuestra predisposición a hacer ese acompañamiento. Ahí compartíamos la palabra del concejal Hernán Moreno. Ahora los invitamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más información. El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén realizó hoy un plenario en la capital para analizar la propuesta salarial ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia que hasta el momento consideran insuficiente. Dialogamos con Héctor Roldán, delegado del Juzgado Civil. Bien, nos encontramos con Héctor Roldán. Héctor, buenos días. Bueno, los trabajadores nucleados en Sejum se encuentran con medidas, más precisamente con un plenario allí en la capital, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en el marco de las medidas que se vienen disponiendo desde hace ya bastante tiempo, un par de meses, hoy se lleva a cabo en Neuquén un plenario provincial donde estamos esperando que, bueno, el Tribunal termine de conformar una propuesta de recomposición salarial para todos los trabajadores de la provincia. Así es que, bueno, hoy un gran número de compañeros del interior de la provincia, en lo particular en Zapala también se movilizaron allí, cerca de un 30% de la totalidad de los empleados viajaron a Neuquén. El resto está concentrado en las distintas dependencias, con asambleas en los lugares de trabajo, o sea, está paralizado el trabajo judicial. Y, bueno, esperando que ese plenario resuelva si acepta o no la propuesta que se viene trabajando desde hace un par de días con la cúpula del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Este es un tema de vieja data y calculo que están esperando lo que decís vos, la respuesta, lo que salga del plenario de hoy, pero ya tienen decidido qué va a pasar si la respuesta es negativa. Sí, el paquete de medidas se resolvió en el plenario anterior. Este, hay un conjunto de actividades que se van a realizar, bueno, entre ellas las asambleas en los lugares de trabajo para discutir las distintas problemáticas, porque no solamente lo salarial son los problemas que por ahí tienen los trabajadores, ¿sí? Hay dependencias en las que, bueno, se dificulta el trabajo, las condiciones no son las normales. Las normales, se ha denunciado públicamente, bueno, el tema de la gran cantidad de concursos para llamar a funcionarios a cubrir cargos. Ellos acusan, por un lado, la falta de presupuesto, pero por otro lado se ven los medios gráficos las convocatorias para los distintos concursos. Eso, obviamente, tiene un sentido y es ocupar los lugares que normalmente tenemos los trabajadores. Entonces, por otro lado, se van a llevar a cabo también retiros sorpresivos en todo el ámbito provincial, paros también, paros totales de actividades. Bueno, las medidas se van a endurecer y eso, obviamente, se va a resentir. Por eso, bueno, ponemos en conocimiento de toda la comunidad que la situación se puede llegar a complicar en lo que a la justicia se refiere si no hay una negociación que salga positiva, ¿no? ¿Por qué consideran que se ha demorado tanto la respuesta a los empleados judiciales? ¿Por qué, como decíamos recién, es un tema, un conflicto que viene desde hace muchísimo tiempo? Bueno, todas las negociaciones siempre cuestan un tiempo largo y la única respuesta que encontramos es, más allá de que ellos aducen la falta de presupuesto, nunca el tribunal proyecta dentro de su presupuesto tener en cuenta un índice inflacionario que después tenga que, digamos, de alguna manera solventar algún aumento del sueldo. Todos los aumentos salen por acuerdo con legislaturas, tiene que hacer un proyecto de ley que lo modifique, nunca hay plata para esto. Pero nosotros sabemos positivamente que sí existe ese dinero que posibilita el incremento salarial y lo que aducimos es que lo que se pretende con estas chicanas que tiene el tribunal es ahorrar, ahorrar en dinero, ¿no es cierto? La masa salarial es muy grande, el 46%, digamos, de lo que está destinado a salarios lo corresponde al personal. El otro porcentaje se lo lleva más de 500 funcionarios. Nosotros somos más de 1.100 empleados y 500 funcionarios se llevan más de la mitad de lo que corresponde al salario. Entonces, esto les permite a ellos ahorrar mucha plata y obviamente después disponerla en otros ítems, ¿no? ¿El acatamiento de los empleados es del 100%? Sí, el porcentaje es altísimo, hemos tenido asambleas realmente muy numerosas y vemos que cada vez se va acrecentando más la participación de la gente. Es como una bronca generalizada, ¿no? Por todo lo que está pasando, no solamente en Zapala, sino a nivel nacional. El incremento de los combustibles, cuando vas al supermercado, ya tu sueldo no rinde lo que rendía y, bueno, es necesario en todos los ámbitos, no solamente en el judicial, una recomposición urgente de los salarios. Más allá de que no estén en los otros reclamos que hacen todos los sectores, ¿apoyan desde su lugar, apoyan el resto de los reclamos de los demás gremios? Sin lugar a duda. Esto es una cuestión del argentino que trabaja, el argentino que sale de su casa, deja a su familia y necesita darle de comer a sus hijos, mandarlos a la escuela, comprarle ropa, hacer actividades. Todas estas cuestiones tienen que ver con la calidad de vida del país. O sea, no está bien que una inflación se vaya comiendo a tu sueldo y vos cada vez te vayas ajustando más, ajustando más, porque vamos a terminar de alguna manera con una pobreza generalizada que no es la que nos merecemos. Mañana entonces tendremos novedades de cómo continúa esto. Seguramente mañana vamos a tener novedades, porque bueno, hoy va a haber una resolución seguro en el plenario en Urián. La orquesta de tango denominada Sobre el Pucho llega este fin de semana a nuestra ciudad y no solo hará su presentación en el Cineteatro Municipal, sino que el domingo 27 de abril se estará presentando en la confitería del Club Don Bosco a partir de las 21.30 horas. Nico Rivera nos cuenta más detalles y además nos cuenta también sobre el cronograma de actividades que tienen previsto para los primeros días de mayo. Bien, nos encontramos con Nico Rivera. Nico, buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, con muchísimas actividades por delante, comenzando con este próximo domingo 27 de abril. Claro que sí. Buen día, buen día a la gente de toda la audiencia que tiene el programa de ustedes y contarles e invitarlos, como vos decís, este domingo 27 arrancamos con una milonga al estilo bien tanguero, que es nuestra primera experiencia con este género, habiendo muchos bailarines y gente que gusta mucho el tango, y además con una orquesta en vivo como es Sobre el Pucho desde Neuquén Capital. Milonga del Barrio sería... Milonga del Barrio, siguiendo más o menos la misma estética de esto de la Peña del Barrio, que es lo que hemos más esplayado en nuestro trabajo. Y bueno, hay un espacio que creemos siempre muy agradable para trabajar, como es la confitería del Club Don Bosco, donde además hay espacio para un estacionamiento privado, vigilado, con el servicio de buffet que caracteriza el lugar, que además donde se come muy bien, muy buenas empanadas, siempre algo rico para beber. Y bueno, en este caso, con un género tanguero que sabemos que va a estar muy lindo. Es la continuidad de lo que vamos a poder disfrutar el fin de semana en el Cine Teatro Municipal. Correcto. Viernes y sábado allí con el encuentro de tango y la necesidad tal vez de un espacio donde la danza esté presente para los bailarines que tal vez no se animen a subir a un escenario. Entonces, para llenar ese espacio de una milonga sobre el Pucho, que es una de las orquestas que participa en el encuentro, se queda y el día domingo va a estar haciendo música en vivo en esta forma de cuarteto que están conformados de clarinete, bandoneón, contrabajo y bandoneón, sonando en vivo allí para la gente, para que puedan bailar. Confitería del Club Don Bosco, ¿la entrada qué costo tiene? Las entradas tienen un costo de 30 pesos, ya las pueden adquirir por la tarde en la confitería del Club Don Bosco y si no es esa misma noche, van a tener un valor de 30 pesos. ¿A partir de qué hora? 21 a 30 horas. Pero esto continúa, no es solamente esta milonga de barrio para el 27 de abril, sino que se viene el Día del Trabajador y también tenemos actividades. También, en este caso, con un género musical regional, más bailable. El día 30 y en la víspera del Día del Trabajador los esperamos a festejar con un gran baile campero, criollito, popular, como le decimos nosotros, que tiene presentación de dos bandas locales, como son los Amigos del Chamamé y también los Charritos Tropicales, que hacen música camperita. Y además una banda que viene desde Balsa Las Perlas, que le gusta mucho a la gente de Zapala, como son los Balseritos. Así que estamos también convocando con una entrada también de 30 pesos. Esto se realizará en el gimnasio del Club Don Bosco a partir de las 12 de la noche, del miércoles por la noche, digamos la madrugada del jueves. Entonces, ¿están bien con los días, con el tiempo para festejar bien el Día del Trabajador? Sí, sí, además es un, bueno, en los bailes que hemos organizado antes, siempre la gente se brinda de una manera especial, le gustan mucho este tipo de espectáculos y además creemos que es un día especial para festejar el Día del Trabajador, que mejor que hacerlo bailando. Así que los esperamos a partir de las 12 de la noche también, el día primero, ahí comenzando el Día del Trabajador, los esperamos allí en el gimnasio del Club Don Bosco. Bien, Nico, y la verdad que han pensado en todos los géneros, ¿no? Porque comenzamos con el tango, que puede ser para una generación, esto de lo camperito para otro grupo de gente, pero también tenemos lo que es Demy Carabajal para el 11 de mayo, ahí todo muy seguidito, con los estilos bien variados y para que todas las generaciones puedan disfrutar. Sí, es nuestra idea que toda la gente se llegue hasta el club que tiene esta propuesta cultural para brindarle a la gente de Zapala y queremos llegar a todos los públicos posibles, ¿no? En este caso, que es lo que nosotros más fuertemente trabajamos, que son las peñas folclóricas, la anterior, que fue la del 23 de marzo, realmente ha sido todo un éxito, nos ha superado las expectativas y para esta próxima, que será el domingo 11, también siempre temprano, a partir de las 9 de la noche, considerando que el otro día es un día laboral, estará Demy Carabajal, este santiagueño, bandeño, de mucha trayectoria, con sus hijos, haciendo música y presentando su último material, gestación, en lo que será una peña del barrio, seguramente con mucha gente. Volvemos a la peña del barrio, entonces. También volvemos a la peña del barrio y, bueno, también las entradas ya están en venta y tienen un valor anticipado de 30 pesos, bastante módicas, para que no se quede nadie afuera. Y es para todo el público. Y es para todos los públicos. Bueno, en realidad, en los tres espectáculos, creo yo, que la familia puede convocarse, sobre todo en este tipo de espectáculos, como son las peñas, siempre hay familias que van con sus hijos y se divierten juntos. Hay muchas familias que están dedicándose las dos o tres generaciones que componen la familia a bailar folclore y, bueno, lo hacen en las distintas agrupaciones que tiene nuestra ciudad. Así que los invitamos el próximo 11 de mayo, aunque seguramente también los voy a estar molestando unos días antes, para, bueno, convocar a Demy Carabajal, entonces, el 11 de mayo. Bien, recordame, Nico, el lugar donde va a estar Demy y el horario. La confitería del Club Don Bosco también, el domingo 11 a partir de las 9 de la noche. La verdad que un cronograma bastante variado, bastante lindo para disfrutar. Si te perdiste una, podés ir a la otra, no hay problema. Sí, sí. Y además, contarte esto que te anticipaba, Noe, que tiene que ver con la Escuela de Folclore de Tierra Viva Ballet, que se viene en los primeros días de mayo, también en un nuevo espacio, en el alto de la ciudad, para que aquella gente que va a La Peña y no sepa, o no se anime todavía a bailar una chacarera o una zamba, invitarlos. Las clases van a ser gratuitas y vamos a estar con muchas ganas de recibir toda la gente, en todas las edades, niños, adolescentes y adultos, que quieran conocer un poco más acerca de nuestra tradición folclórica. ¿Ya podemos decir dónde va a estar la escuelita, los horarios, los días? Sí, en cuanto a los días y horarios, todavía no los tenemos organizados, porque, bueno, eso siempre hacemos una reunión para prever que todos podamos en ese espacio, ¿no? La dirección será Río Negro 545, al fondo de una casa de familia, hay un lugar realmente muy lindo que estamos preparando para que las clases sean amenas y en un espacio cómodo para que, como lo hicimos durante tres años en nuestro espacio anterior, nadie se pierda la oportunidad de bailarse una zamba, que realmente es una sensación única, ¿no? La verdad, Nico, que muy buenas novedades, esperemos que esto de la escuelita también sea que la gente lo tome, que pueda disfrutarlo, que pueda aprovechar ese espacio para aquellos que les gustan las peñas, como decías vos, y que por ahí no se animan a bailar todavía, viene re bien esta escuelita. Así que, Nico, como siempre, gracias y seguramente unos días antes de que llegue Demi estaremos charlando nuevamente con vos para ver cómo van todos los preparativos. Dale, claro que sí, yo les agradezco mucho el espacio y, bueno, llegarle con las noticias culturales a la gente de mi ciudad. Muchas gracias. Segunda y última pausa en el servicio informativo de este día viernes. Enseguida volvemos. No se vayan. No se vayan. Castración masiva y gratuita mañana sábado 26 de abril a partir de las 8.30 de la mañana en el CIC Caleuche, barrio Antena, sobre calle Perito Moreno y Libertad. Mónica Jara te reitera todos los detalles que tenés que tener en cuenta por si querés llevar tu mascota. Bien, nos encontramos nuevamente con Mónica Jara. Móni, buenos días. Y tenemos mañana otra vez castración masiva. Sí, buenos días, Noe. Sí, la verdad que mañana hacemos en este lugar justamente donde estamos en este momento realizando la castración que, bueno, como siempre realizamos sábado a partir de las 8.30 comenzamos a dar los turnos y, bueno, las recomendaciones de siempre, ¿no? Ahora agradecemos mucho la persona que está a cargo del CIC que nos ofreció el espacio y, bueno, que vamos a poder realizarlo aquí, ¿no? Que también es un lugar bastante concurrido por la gente así que, bueno, ahora que están los vecinos por diferentes cuestiones pedimos que, bueno, que se acerquen mañana a traer su animalito gatito, perrito así que, bueno, bienvenido sea todo el que quiera mañana acercarse acá al CIC. ¿Cuántos son los... la cantidad de turnos que van a dar mañana? Son 60 turnos. Son 40 para perros 20 para gatos. Las recomendaciones, Moni, son las mismas de siempre pero se las reiteramos a la gente por si se olvidó alguna. Sí, bueno, la más importante, digamos, bueno, la más importante sería que concurran con el animalito, ¿sí? Pero el ayuno. Es muy importante 12 horas de ayuno porque al momento de la operación para que no vomite el animalito o defeque o orine. Entonces, en lo posible, por favor, respetar el ayuno. También una mantita para después de la operación. Los gatitos, traerlos en una jaulita o en una caja. Los perros que se consideren peligrosos con un bozal y todos con correa. ¿Sí? Este, bueno, también el tema de los niños. Si bien contamos con un espacio amplio, pedimos los niños por el tema de la ansiedad, de que su animalito entró a la operación y no sale, se pone ansioso esperándolo, se genera todo un nerviosismo que, bueno, que por allí no queremos que los niños pasen por esto. Así que, bueno, lo posible es no traer los niños y una persona con el animalito, ¿sí? Por allí. Ah, no, perdón. Por allí no que venga tanta gente también acompañando al animalito porque también se torna así como mucha gente. Así que, bueno, lo posible es. Moni, entonces en el SIC de la antena mañana sábado a partir de las 8.30 de la mañana y la cantidad de turnos de siempre. Sí, en este lugar justamente que yo vine a conocer el espacio que se nos va a prestar, bueno, en este espacio si mañana 26 a partir de las 8.30 comenzamos a dar los turnos. Son por orden de llegada, así que pedimos a todas las personas que por allí antes de las 8.30 que comenzamos a dar los turnos, ya se acerquen, ¿sí? Este, bueno, así que esperamos a todos los vecinos. Moni, en todas las castraciones que llevan han visto disminución, ven que siguen siendo la misma cantidad de animales siempre, no sé si ustedes charlan o tienen algún, hacen algún relevamiento de la cantidad de perros o de gatos sueltos, más que nada perros porque los gatos es más difícil ver si hay más o hay menos. Sí, en realidad, o sea, si seguimos todo este año trabajando de la forma que estamos haciéndolo que es una vez por mes y mantenemos esta cantidad de animales operados, o sea, que si se completan los 40 o 60 turnos de todos los meses ir operando, se va a notar una disminución. Obviamente, también se nota disminución en la zona de la plaza que si bien la gente ve un montón de perros, que no se olviden que la mayoría de esos perros están operados ya, ¿sí? Andan los perros porque justamente son perros sin dueños que están en la calle pero hay un montón de perros que también andan por diferentes lugares de la ciudad que están operados, están castrados porque nosotros los agarramos y los llevamos a castrar, ¿sí? Siguen habiendo perros, sí, pero justamente cuando van naciendo ahí nomás esperar a los 6 meses y enseguida llevarlo a castrar. Que estén atentos a cuando nosotros hacemos las castraciones porque así vamos a ir viendo resultados positivos. Si no, vamos a caer en esto de que siempre tanto perro, tanto perro en la calle pero justamente es agarrar los perros estos chiquititos, los de 6 meses en adelante para ya castrarlos, ¿sí? Lo mismo le pedimos a la gente si en este momento tiene un animalito que tiene 5, 6 meses que lo acerque y lo traiga porque si no ese va a ser un futuro papá o una futura mamá que va a andar dejando cachorritos por diferentes lugares de la ciudad. Entonces si podemos lograr castrar estos animalitos hoy no van a ser el problema mañana, ¿sí? Ayuda esta castración masiva que está haciendo la municipalidad también, así que tienen por otro lado colaboración. Sí, es muy valiosa también la actividad que hace la municipalidad. Ellos lo hacen durante la semana, nosotros elegimos el sábado porque nosotros por nuestros diferentes trabajos podemos dedicar todo el sábado a hacer esta actividad para la gente que no puede por allí en la semana acercarse a la municipalidad. Pero también no es un trabajo en conjunto pero bueno ellos lo hacen por un lado nosotros lo hacemos por el otro y también ahí se ven resultados positivos. Moni, como siempre gracias y bueno esperemos seguramente mañana van a estar los turnos completos aquí en el SIC de la Antena. Sí, bueno esperamos que así sea y bueno invitamos a todos los vecinos que mañana se acerquen. Muchas gracias a ustedes también. Más noticias Zapala insegura entre la tarde noche del jueves y la madrugada del viernes dos hechos delictivos tuvieron lugar en el radio céntrico de la ciudad. El primer caso ocurrió en cercanías del gimnasio municipal donde robaron un automóvil y se dieron a la fuga. Esto fue denunciado por la damnificada una vecina de esta ciudad que dio aviso a la policía del robo de su vehículo un Volkswagen Gol. Según datos aportados por la policía todavía no hay pistas del caso y todo el personal se encuentra abocado a tareas de investigación para tratar de dar con él o los autores del hecho. El segundo esta madrugada dos personas intentaron robar en la farmacia El Maitén ubicada en Ejército Argentino 229. La policía llegó al lugar alertada por un vecino que llamó al 101 y dio aviso de la presencia de dos personas en actitud sospechosa. Rápidamente el personal policial tomó intervención y pudo reducir a los ladrones que ya habían logrado hacerse de varios elementos que habían sustraído del interior del comercio. Con más de 250 encriptos se correrá el desafío portal del P.U.E.N. La prueba se llevará a cabo mañana sábado 26 de abril a partir de las 11 horas y contará con la presencia de atletas de toda la región. Se trata de una carrera a pie mayoritariamente por tramos fuera de rutas donde los competidores deberán sortear todo tipo de obstáculos naturales. En esta primera edición el circuito comprende senderos sinuosos y pendientes con diferentes grados de desnivel en dos modalidades 21 kilómetros y 10 kilómetros. Entre los corredores de renombre que ya confirmaron su presencia en esta competencia se destacan Matías Roth Sergio Pereira y Hugo Quintulen entre otros. Pasamos ahora a los datos del tiempo para este fin de semana. Para mañana sábado nos espera cielo parcial nublado con una temperatura mínima de 10 grados y una temperatura máxima que llega a los 21 grados. Presión atmosférica en descenso vientos de 10 a 45 kilómetros por hora del sector noroeste. El día domingo tendremos cielo mayormente despejado a despejado con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que desciende a 13 grados. Presión atmosférica en ascenso vientos de 10 a 20 kilómetros por hora del cuadrante sudoeste. Comenzamos la semana con cielo parcial nublado anublado con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima que sigue descendiendo y llega a 12 grados. Presión atmosférica en descenso vientos de 15 a 25 kilómetros por hora del sector noreste. Finalizamos el servicio informativo de este día viernes 25 de abril como siempre gracias por habernos acompañado del otro lado de la pantalla y durante toda la semana. Recuerden que este fin de hay varias actividades previstas así que esperemos que puedan disfrutar de todas ellas. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana y nos reencontramos el día lunes a las 20.30 por la pantalla del 13. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.